Franco, el sentimiento estaba todo para que fueran a fiesta y lamentablemente no pudieron. No se dio, el equipo hoy día tuvo la oportunidad de anunciar los goles, pero es un buen plantel y tienen que jugar el otro campeonato y luchar para subir el otro campeonato. ¿Les queda el premio Consuelo de que aseguran una final con el campeón del torneo de transición? No era lo ideal, pero algo tienen. El tema es que terminan, este equipo tiene para dar más, así que le queda un cemento para seguir jugando bien y ser campeón. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¿Les empezó quizás que había mucha gente que sintieron la presión? Yo creo que hay jugadores que sintieron la presión, pero no se les puede echar la culpa a eso. Ellos yo creo que se la jugaron todas y todos querían ganar. ¿Sería bonito que Melipilla pudiese contar con este apoyo durante toda la campaña y no al final? Ojalá, sería así. Uno que viene siempre al estadio, espera que la gente venga como viene hoy día y no es así. Juegan con mil personas, con 500 personas y ahora vienen todas a reclamar. ¿A tu juicio hay que mantener la base para evitar ganar el otro torneo? Sí, tienen que seguir jugando con el equipo que tienen, que no se vaya ninguno y ojalá reforzar con algunos que puedan mejorar algo. Ahora ha sido tu tiempo.